No nos hemos recuperado de las fotos en el aeropuerto y la heredera ya está de vuelta. Es posible que la familia real no tenga que esperar demasiado tiempo para reencontrarse con la princesa Leonor. Cuando apenas ha transcurrido un mes días más, días menos, desde que la heredera partió en solitario hacia el país vecino para culminar sus estudios de secundario obligatorio. A saber por el diario Informalia tendrá que regresar para hacer acto de presencia en algunos eventos institucionales y, por supuesto, impostergable. Con esta nueva información, queda descartada toda posibilidad para la princesa Leonor de apoyarse en la infanta Sofía a modo de que sea la menor del clan quien cubra sus ausencias en algunas gestiones que sólo ella puede realizar. La vida dentro de los muros de Zarzuela sigue exactamente como la primogénita de los reyes la dejó. Ella llevará sobre sus hombros la gravedad del peso de la corona mientras que su hermana solamente la acompañará y le brindará su apoyo moral. Sí, habrá una ausencia importante en muchos de los actos protocolares a los que asista su familia, que conforman el gran porcentaje de sus apariciones programadas por Casa Real. Por lo general, siempre acompaña a su padre en su rol de sucesora en formación, pero en realidad son muy pocos los actos que ella misma preside. Son las entregas de los premios Princesa de Asturias y de Girona los de mayor rango y algunos eventos a los que asiste en calidad de invitada. Tomando en cuenta lo antes expuesto, la entrega de los galardones en los premios Princesa de Asturias es el marco en el que se retrata el esperado regreso de la heredera al trono. En las vísperas del próximo 22 de octubre, se tiene previsto que sea celebrada esta ceremonia, y el punto de encuentro será por segundo año consecutivo en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.